La empresa comienza en sus primeros momentos como Ailó Santa Cruz que uno de mis socios Alfonso se empezó a dedicar a sacar fotos de Santa Cruz desde un punto de vista diferente intentando mostrar la belleza de Santa Cruz y se creó una red social y bueno empezó a tener bastante éxito de la red social a partir de ahí entre yo con la parte de vídeo yo venía de Madrid de trabajar en diferentes programas de televisión y demás me vine aquí de Canarias regresé y empezamos a implementar vídeo de ahí empezamos a internacionalizarnos un poco a salir un poco fuera de Canarias y cambiamos el nombre de Ailó Santa Cruz se quedó ahí pendiente y pusimos el nombre de Ail of the World pensando en mostrar las bellezas del planeta hay dos socios más Luis y Marcos Marcos es el ingeniero vale y el que se encarga un poco el departamento de I más D es buceador entonces empezando a investigar en el formato VR en grabaciones 360 y demás pues apostamos por meternos en los fondos marinos por utilizar esa técnica en los fondos marinos que no se había hecho vimos que todo iba perfecto entonces ya nos embarcamos nunca mejor dicho en un proyecto muy ambicioso que consiste en mostrar los fondos marinos del planeta Hicimos una inversión de en torno a los 600 mil euros y elegimos como primer destino el Mar Rojo porque es uno de los fondos marinos más bonitos y mejor conservados que existe hoy en día en el planeta fuimos 24 profesionales para allá nos metimos en un barco hicimos una producción de un mes donde el barco lo convertimos en en sala de edición en salas de redacción etcétera y eran inmersiones grabaciones y edición de postproducción con la idea de que el producto final sea una guía submarina interactiva del Mar Rojo en el que tengas la ilustración de la inmersión con información práctica de la inmersión con un vídeo resumen de cada una de las inversiones con fotos cada una de las inversiones con fotos 360 de cada una de las inversiones y con el añadido de que tienes vídeo 360 resumen de cada una de las inversiones para ver y hacer tu idea de cómo es la inversión ha sido un esfuerzo enorme sobre todo a nivel económico porque prácticamente todos los beneficios que nosotros hemos adquirido con la empresa se han destinado a hacer que la empresa crezca a nivel de proyectos entonces al final pues después te das cuenta de que tienes que ir invirtiendo constantemente para que para poder seguir evolucionando y no y no quedarte estancado porque también es verdad que la tecnología cambia constantemente tienes que hacer reinversiones en equipos constantemente etcétera etcétera ahora mismo en canarias es muy osado decirlo no hemos hecho un estudio de mercado pero pero empresas que ofrezcan lo que nosotros ofrecemos la cantidad de producto que ofrecemos el tipo de producto y la variedad de producto no hay no hay no hay o hay empresas que hacen 360 no al nivel nuestro pero es que no hay en el mundo tampoco empresas sobre todo submarinas que hagan vídeo 360 submarinos y fotos submarinas no hay empresas en el mundo que la hagan o sea y si la hay 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 muy pocas hay una que se llama Kathleen que es australiana pero no existen más en dos días se inaugura en china una exposición itinerante por las 20 ciudades más importantes de china en la que estamos en convenio con una empresa de promoción muy fuerte allí y con national geographic y con paddy metidos donde los contenidos creados por una empresa canaria se están mostrando en china cosa que por ejemplo aquí nos da pena que en canarias no se hagan cosas de este tipo el que sea una empresa canaria la que hace este tipo de contenido a nivel mundial y en canarias prácticamente ni se enteren de que estamos al nuevo innovador yo le diría lo que le digo a mis hijos o sea si tienes un sueño lucha por él y esfuérzate y dedícate y lánzate a por él lógicamente es un tópico no todo el mundo todo el mundo sueña y no tiene capacidad o posibilidad de conseguir su sueño pero si tienes constancia profesionalidad entrega y trabajo al final todo llega a nosotros nos consta que hay el gobierno de canarias está haciendo un esfuerzo bastante grande para ayudar a nuevos emprendedores a nivel de formación a nivel de ayudas económicas etcétera nosotros quisimos sacar una aplicación complementaria a la que a la que habíamos planteado en primer momento y sí que es verdad que eso de can por ejemplo nos dio un préstamo con un interés bajo para poder acometer esa aplicación al mercado con lo cual pues está claro que bueno que uno si puede optar a todo todo lo que sea por parte del gobierno ayudar a empresas a nuevos emprendedores con proyectos interesantes siempre es bienvenido y siempre ayuda